Así piensa, Frédéric Martínez, el Pachá. Yo pienso que Vitico Suet, un hombre muy valioso que yo quiero mucho, José Lito, y la directiva de las Águilas y Bañas en Santiago, va a echar para atrás una decisión que tomó con Rolling Fermín. Estamos hablando, Karen, de la figura más importante de la crónica deportiva en Santiago con respeto de los demás. 30 años con las Águilas, Rolling Fermín. Esa historia no está completa. De que un supuesto Twitter fue cancelado de la cadena de las Águilas y Bañas, entiéndase, de la radio comercial, entiéndase como cronista deportivo comentarista y narrador en televisión. Ese hombre que ustedes ven ahí me daba 25 centavos en 1979 y 80, cuando yo era un niño, y iba a Radio Azul, le tenía una pa' solita. Uno de los seres humanos más íntegro, más decente, más respetuoso, que yo he conocido en mi vida, se llama Rolling Fermín, un hombre derecho. Vitico Suet, presidente de las Águilas y Bañas, no te lleven tu sombra, en tu aval, que en tu presidencia, en tu gestión, cancelaron a Rolling Fermín. Mira, los problemas se evitan. Ahora mismo tú tienes problemas con Tuto Tavares, Papi Pérez, Juan Santiler, Kevin Cabral, Mendy López, Pachá, porque es que tú estás viendo a Rolling, no ve a Rolling, ve un batallón que estaba detrás de él, Jaime Tomás, José Fabián, Nelson Javier Cocodrilo. Los problemas se evitan, borrón y cuenta nueva. Vitico, cásate con la gloria, porque yo te conozco. Yo conozco a Vitico Suet, que era candidato a senador por el partido de Álvarez Bogat, me quiere muchísimo, dice que yo soy hijo de él. Tenía una agencia de carro, cuñado, es con la mente, papi. Una agencia de carro y me llevó una vez a Valentín Abreu y lo piqué. Vitico, tú eres un tipo chulo, agradable, decente. Pero algo tienes tú, Vitico Suet, que eres presidente de las Águilas. Atención a la viuda, Sánchez Correa y la familia Sánchez Correa. En honor a juventud, a Luigi Sánchez. Respongan a Rolling Fermín. Evítense un problema, señores. Félix. Rolling Fermín. Cronista, 30 años leal a ese equipo, buscando ese problema con todo el mundo. Es como que tú votes a Franklin Mirabal, de la narración de Lisén. Los problemas yo aprendí a evitarlo. Vamos a buscar solución. Pequeño, ¿cómo está usted? Lo esperamos en la oficina de las Águilas. Mire, pequeño, suelta esa vaina, eso pasó, denme un abrazo. Coja su microfono y vamos a trabajar. Ya, ya pasó. La fanaticada se iba a otra silla. Pero a mí me sorprende que Chilote Llena, un ícono de las Águilas, Luis Polonia, Miguel Dilonet, están todos indignados. Ese equipo de las Águilas tiene un problema que cuando hay dificultades en las oficinas, se refleja en el terreno. Anoten a partir de que no ganan un juego. No, no, ni van a ganar porque hay problema. Cuando yo tengo problemas con Luis García, dueño de este canal, fluyo yo. Tengo problemas con mi papá. Cuando tú tienes discordia con la familia, tú tienes problemas. Cuando papá está contento conmigo, yo me digo, frequecito, hablé con papá, está contento, que le guste. Despídete. No estaba en tensión, porque tengo problemas con el viejo, que me quiere y yo lo amo. Hay problemas con Rolín Fermín en las Águilas Ibaeñas. La viuda Sánchez Correa, la familia Correa. Y unos socios que son anónimos, unos socios que son anónimos, pónganse de acuerdo, eviten ese problema. Señores, vamos a armonizar, compadre ya no ganamos nada. Pequeño, llénese de valor. Rolín Fermín, una eminencia. Yo hablaba con unos amigos que eran estadeportivos, Santiago Ten Candela con eso. Santiago Ten Candela con esa despedida de Rolín Fermín. Yo voy a dar el chancecito hoy sábado, porque yo sé que eso se va a resolver el lunes. Es que Vítico Sue es un hombre inteligente. Meraldo cuando yo llegué me dijo, ¿y tú no vas a hablar de los Rolín Fermín? Eso fue una injusticia. Y yo digo, tranquilo, eso se va a resolver, porque no le puede estar echando leña al fuego. Ahora, Vítico Sue, pero es una estrella, un tipo brillante, Vítico. Evita de ese problema. Rolín, ¡cásate con la gloria, Vítico Sue! Víctor García, es un hombre brillante, tipo bueno. Yo lo conozco desde 30 años, me quiere muchísimo. Tú eres un amigo, y con tuiré, esa historia no está completa, pero ya, vamos a dejar esa vaina así. Rolín Fermín, te habla tu hijo. Que a los 11 años yo esperaba, mirando el reloj, el gran JG, que tú llegara una pa' solita a hacer las deportivas con Rolín Fermín. Si no pregúntale a Fran Rodríguez y a Héctor Cepín en Santiago. Y cuando el pequeño nació por teléfono, yo vivía amargado, porque tiene que coger. Oye, esta, lo que es historia. Todas las 30 de marzo por el cementerio, el pueblo nuevo, con los labios cenizos. Y llegaba a la 1 de la tarde en Radio Azul, oyendo a tres patines, para llegar donde mi abuelita, comerme un arroz. Y el pequeño Fermín me daba esos 25 centavos. Uno de los seres humanos más brillantes que yo he conocido. Respetuoso, buen padre, buen amigo. Nadie puede decir de Rolín Fermín que engañó a alguien. Yo lo sigo desde Radio Santiago a las 7 de la noche, luego estuve en Radio Norte. Ese que ustedes ven ahí, se echó el balonceto de Santiago encima. Ese que ustedes ven ahí, Rolín Fermín, tiene 30 años sirviéndole a las águilas y baeñas. Y que escribió un Twitter y que lo botaron. Coño, pero qué cojones, mano. Por menos que eso, y el legado, ¿dónde queda? Águilas y baeñas. Ese hombre valioso, Juan Sánchez Correa, que Dios lo tenga en gloria. Ese es el verdadero símbolo de las águilas, ese que está ahí. Uno de los hombres más brillantes que yo conocí, en memoria a Juan Sánchez, padre. Y en memoria a Juan Sánchez, hijo. Pero, como lo acostumbramos a hablar, vamos a reponer a Rolín Fermín. Esta noche que coja su micrófono en las águilas y ya borrá en cuenta, no ha visto, pasó. Mendy López está amargado. Kevin Cabral está amargado. Es más, oír la transmisión de las águilas en radio y en televisión. Están amargados porque ellos dicen sentido común. Si eso fue a Rolín, que tiene 30 años, en cualquier momento no vota. Roberto Tineo está amargado. La sangre no va a ganar un juego hasta que no resuelva ese problema. Anoten, no han ganado. Bueno, empezaron a ver el jueves. La fanaticada entera está indignada. La crónica de Santiago. Yo hablaba con Fracho Mirabal ayer. Tuto Tabárez, Papi Pérez, Juan Santiler, Kevin Cabral, Mendy López. De mis nombres, que son muchos, que no me acuerdo. Bueno, Daniel Abasilo que murió, Dios lo tenga en gloria. Santiler, padre. César de Monti con suegra. Víctico, te vamos con un problema con los coronistas de Santiago. Evítese. Oye, lo que se va a llevar, Víctico García Suez, su aval en sus hombros. En mi presidencia cancelamos a Rolín Fermín. A ti no te conviene eso, papi. Es más, todo lo que pase de aquí para allá te va a joder, Víctico Suez. Te va a joder. Te estoy advirtiendo, porque los seres humanos queremos que Dios baje del cielo y hable. Borrón y cuenta nueva. Coja el teléfono. Mire, mire, mire. Hay que tenerlo, porque lo más grande de la vida hay que tenerlo. No, 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 no. Tú sabes las veces que yo me estoy en la pata. Y pido perdón. A la violeta y yo lo abrazé y le pedí perdón. Perdón a la iglesia. Estoy en el aire, mi amor, discúlpame. Estoy en conclusión. Don Chilote Llena, Miguel Diloné, Luis Polonia. Vamos a hablar de ícono y símbolo. Arnulfo Gutiérrez. Tú, Toto Tavares, coge el carro ahora y váyase a la casa de Rolín. Vamos allí, Rolín. Siéntate aquí. Vamos allí. Usted, Toto Leste. Tú, Toto Tavares. Te pido como mediador. Vamos, Nevitico García Suez. Siéntese. Como hombre. Porque la gente es como hombre. Oye, Rolín, que tú nos disparaste en el Twitter. Tú sabes que la sangre tiene un equipo. Porque cuando mira el Bíblico no sabe de eso. Nosotros estamos culpando al presidente. Y cuando mira, a ver. Allá hay 70 socios. Aunque la mayoría lo tienen los Sánchez Correa. El anillo. El anillo. Eso no ha tenido problema. Vamos a resolver esto. Y yo, Rolín, coge su micrófono en la noche y transmite para televisión. Lo que le ha hecho 30 años. Su hijo, Rolín, tú trabaja en la sala. ¿Tú crees que Rolín está contento? A Rolín, fácilmente se le olvide un hombre de un pelotero porque está aturbado. Es más, yo pido que a Rolín se tome unos días. Sí, porque está aturbado. A mi papá lo votaron y yo tengo un micrófono aquí. ¿Yo no puedo estar contento? Hágalo por la vida, lo que fue en vida Sánchez Correa. Hágalo por juventud, Luis y Sánchez. En honor a él. Chilote llena, cásate con la gloria. Vitico García. De aquí yo termino, voy a poner mi mamá para Santiago. Cuando me le aparezco en la casa de Rolín. Y voy a la casa de Vitico García. Voy yo, sí, porque Vitico me quiere muchísimo. Y él me va a explicar. Porque a mí hay que darme una explicación. A mí hay que darme una explicación. Como Rolín Fermín, no está como narrador de las águilas. A mí hay que darme una explicación. Primero, como hijo de Santiago. Segundo, como Aguilucho. Y tercero, yo he hecho mucho aporte a ese equipo. Si no pregunten a Tito, hermano de Víctor Gómez Casanova, el hijo de Tito Hernández. Si yo he hecho aporte o no a las águilas. No me no había agua en el tallo de Sibó. Cuidadito, que yo tengo historia. Cuidadito, que conmigo no. Conmigo no. Conclusión. Le voy a dar el día de hoy sábado. ¿Ustedes conocen esta lengüita? No lo vean como amenaza. No, no. Yo le di el mejor consejo. Vitico, un hombre bueno. Vitico García, un tipo bueno. No, no, un caballero. Conclusión. Repongan a Rolín Fermín en la cadena de las águilas. Evítense una vaina. ¿Ustedes recuerdan cuando yo dije, Sammy Sosa? Dejen esa vaina así. No jodan con eso. Yo salvé a Sammy. Yo. Porque hay cosas que no se tocan. Si Sammy Sosa va a ser el culpable con el problemita. Los gringos. Yo vivo en Nueva York. Los ojos azules. Velo ahí, el morenita. Mira ahora en un lío. Y sale May Maguayo así. Que está explotado de esteroide. Pero tiene el riesgo. Y hay que respetarlo. ¿Ustedes le han oído que a Luis Rodríguez lo sacaron por el tránsito? Para que no superara a Bates Brown. Con los 700 honrones. ¿A usted se lo ha oído que a Mani Ramírez lo empujamos? ¿Tú crees que ese cano había estado en los yanquis y había salido con el teroide? Conmigo no. Es que yo estoy aquí por loco, no por estúpido. Conclusión. Porque tengo que darle cabida a Chicho Severino. Tengo que darle cabida al contenido. Rolling Fermín. Termino el programa y voy para la casa de Vítico o voy para el estadio Cibao. Voy a asumir esa vaina como hombre. Yo lo voy a asumir. Y si me da una explicación, pues yo no soy de ninguna sala. Y si hay un perdón, ya, un perdón, ¿qué? La vida continúa. Ahora el equipo está siendo afectado. No ha ganado un juego ni va a ganar. Es más, las águilas las haré a partir de este momento. No ha ganado un juego más. Hasta que no repongan a Rolling Fermín. La suerte está echada. Y Vítico García Sua va a tener en sus hombros que votó a Rolling Fermín. Ese va a ser la gran corona de él como presidente de las águilas. He dicho. Así piensa. Frédéric Martínez, el pachá.